El explorador tiene un pequeño rasguño, pero todo al cien, vean. De ni modo, vamos a tener que cambiar el explorador. Así es, amigos. Un pequeño accidente. Se tropezó a nuestro amigo. Aquí está el accidentado. ¿Todo bien, todo bien? Todo chido. Eso es todo. Accidentes. Accidentes, exactamente. Ahorita estamos esperando a que el seguro se encargue de todo lo que pasó. Bueno, ahorita vamos a ver qué pasa. No, no. Gracias por ver el video.